Tú y yo somos una aventura No quieren vernos ya por mi locura Saben que esta relación es pura Conmigo estás segura El tiempo todo oscura Conmigo quiero verte Tú dame la señal pa' recogerte Todo lo que te dije voy a hacerte Yo quiero recorrerte Y la espalda morderte Yo voy a poseerte Conmigo quiero verte Dame la señal pa' recogerte Todo lo que te dije voy a hacerte Yo quiero recorrerte Y la espalda morderte Yo voy a poseerte Aunque la gente diga que soy bandolero Que de la calle siempre me busco el dinero Y me critican por el lenguaje grosero Porque es que ellos no saben que te quiero mamacita así que dame, dame, por favor ven dame Yo ya no quiero esta vida Todo lo que te dije voy a hacerte Todo lo que te dije voy a hacerte Yo quiero recorrerte Y la espalda morderte Y nuestros cuerpos rocen Ah, eres lo más real mami Que yo he tenido en mi tiempo en la calle Y aunque en este camino se crucen obstáculos No voy a dejar que esto falle Tu nunca le hagas caso a la gente que te hablen de mi Solo dile que callen Que lo de nosotros durará para siempre Aunque el envidioso no desmayo Los dos juntos estamos Tómame de la mano Te juro que todo este tiempo ve y no ser en vano Si tú a mí me conoces y yo a ti somos gitanos Guárdame la pistola, si alguien viene lo matamos Ski Ski Dímelo Lowey Dímelo Lowey Dímelo Lowey Que esta nota Y Infinity Music Mana Triléo Triléo Baby Tu sabes que tu eres mía No lo hagas caso a la gente No lo hagas caso a la gente No hay Aunque la gente diga que soy bandolero Just wanna love you Just wanna love you Just wanna Gracias.